Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. No fue candidato de ningún partido político, más bien de un pequeño movimiento denominado cívico-democrático nacional, que aglutinó a velasquistas y a placistas hasta llevarlo al poder. Con él se inició una fructífera etapa democrática. La década del 50 tuvo tres gobiernos que por fin terminaron sus periodos, precisamente el de Galo Plaza, Velasco Ibarra y Camilo Ponce Enríquez, todo gracias a la constitución del 46 proclamada por Velasco. En 1948, Galo Plaza Lazo sucedió en el poder a Carlos Julio Arosemena Tola, luego de golpes azonados y caos en la República. Considerado como un prudente mediador, Plaza fue reconocido como tolerante democrático y modernizador. Contó siempre con el apoyo de Estados Unidos y se basó en las políticas económicas sugeridas por la Cepal. Las masas lo aclamaban como el salvador. El patrón Galito había calado en el pueblo. Estas imágenes corresponden a uno de sus mítines políticos. Él contrató a técnicos para planificar, sobre todo en la parte agrícola, y tuvo un gran éxito, sobre todo en la agricultura de la costa. El único que hizo una planificación, una planificación perfecta. Esta planificación incluso tuvo repercusión en toda América. Pese a haber sido funcionario del segundo velasquismo junto con el CPP y los conservadores, fueron la gran oposición a su gobierno, tornándose violenta y corrosiva. Sin embargo, Plaza, sin mayores aspadientos, buscó una figura legal para apresar por un año a los cefepistas. El conciliador tenía sus estrategias, incluso contra los medios de comunicación opositores. Y era una revista muy contraria al gobierno de Plaza, donde lo insultaban en la forma más vil, más canallesca, incluso insultaban a su familia. Coincidió que un día la revista no se publicó, él averigó por qué no se publicó la revista y era porque no tenían papel. Entonces ordenó que le manden el papel para que siga publicándose la revista. En su gobierno primó la producción, la agricultura y la ganadería. Se había tomado tan en serio el trabajo de los campesinos que había llegado a dominar el idioma quichua. Junto al presidente actual Rafael Correa, han sido los únicos. Había estado tan en contacto con los indígenas que para él no había diferencia realmente entre él y los indígenas. Tanto es así que él hablaba perfectamente quichua. Para impulsar el banano, se asesoró por técnicos extranjeros para que investiguen si en el Ecuador existía el mal de Panamá, una enfermedad de la planta que había destruido la producción de Centroamérica. En esta entrevista, que consta en el archivo histórico del Banco Central y que posiblemente sea la última, se refirió a este tema. El caso es que se presentó entonces el mal de Panamá, una enfermedad terrible que arrasaba las cosechas. Vieron a visitar al presidente y yo les pregunté si habían encontrado en el Ecuador mal de Panamá. Ellos producían bananos en una hacienda que se llama Tenguel en la costa ecuatoriana, que antiguamente producía cacao. Y me dijeron que no habían encontrado en el Ecuador el mal de Panamá. Grabando su vida en un fonógrafo, cuenta el día en que se decidió por el banano como una alternativa nacional. Y pregunté entonces a estos expertos del banano que si el Ecuador podría cultivar bananos por algún tiempo. Me dijeron que si aparece mañana el mal de Panamá, el Ecuador tendría todavía 10 años de banano. Pues en dos años se convirtió el Ecuador en el primer productor exportador en el mundo. La costa entera se puso a sembrar banano. Y en poco tiempo, en dos años creo, el Ecuador fue el primer productor de banano en el mundo. En su gobierno se mejoró la producción de arroz, cacao, café, algodón y cedió los primeros pininos en petróleo, aunque los costos de producción eran elevadísimos. Le invitaron para enseñarles dónde estaban los pozos y qué iban a cerrar los pozos, porque en ese momento económicamente no era viable la extracción del petróleo. Con un poco de decepción afirmó entonces que el oriente era un mito. La oposición se tomó esta frase para descalificar al presidente y atacarlo, pero el verdadero contexto de este mensaje era otro. Él siempre pensó que el oriente no era una tierra tan apta para la agricultura, porque tiene una capa vegetal muy pequeña. Entonces dijo que era un mito agrícola. En su gobierno se declararon leyes importantísimas para la profesionalización de la burocracia, como la ley de servicio civil y carrera administrativa. Además, se hizo el primer censo nacional en el Ecuador, registrando 3.202.757 habitantes, casi la población que hoy tiene Guayaquil. Y él estuvo al servicio del pueblo ecuatoriano. Él sí fue un servidor del pueblo ecuatoriano. Para él la gente siempre fue igual. Igual le recibía a un indígena como al embajador de los Estados Unidos. Para él era la misma cosa. El 5 de agosto de 1949 tuvo que enfrentar el terremoto más grave registrado en la historia moderna ecuatoriana. Se destruyó parcialmente Ambato, sepultó Pelileo y arrasó Píllaro. Hubo 8.000 muertos y millones de damnificados. Sin embargo, como lo muestran las imágenes, la buena gestión del presidente fue efectiva, socorriendo a las víctimas y en las tareas de reconstrucción, el apoyo norteamericano fue determinante. Y fue un problema muy grave para el gobierno de mi padre porque cortó muchos de los programas que él tenía porque tuvo que ayudar a la provincia de Tunguragua. Incluso había gente que lo vio que ayudaba a los trabajadores a alzar las vigas de la catedral que se cayó. Luego de su presidencia se convirtió en un referente para el país. En 1968 llegó a ser secretario general de la OEA. Era una primicia para el Ecuador. Diez años más tarde participó activamente en el retorno del Ecuador a la democracia con Jaime Roldó. Fue un hombre de paz, un hombre que supo manejar la humildad. El ocaso de su vida fue más bien tranquilo. Se dedicó a su gran afición, la ganadería, en su hacienda llamada Zuleta. Siempre planificador hacía de esta actividad una tarea exacta. Es un cuadro muy útil que sirve para darse cuenta de un vistazo de cuál es la situación en este reto. Cuáles son las vacas paridas, las vacas por parir, las que están preñadas, las que están secas. Es la historia completa. Según el color, son las paridas, las secas. Así vivió los últimos años entre el campo y los recuerdos, con la cara limpia y la seguridad de no haber tenido cuestionamientos ni acusaciones en su gobierno, haciendo del Ecuador una potencia económica gracias al banano. Con ese palmarés recibió la muerte un 28 de enero de 1987 a los 81 años, acostado en su cama, víctima del paso del tiempo. Cuando se murió mi padre, a nosotros, a los hijos, se nos unió el cielo y la tierra porque él siempre estuvo ahí presente para ayudarnos, para aconsejarnos. Actualmente existe una fundación que lleva su nombre, donde se recopilan las imágenes y los recuerdos de Galo Plaza. Nada se ha sabido del fonógrafo donde grabó su vida. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.